Las arañas viudas negras son algunos de los arácnidos más notorios del planeta y su nivel de peligrosidad se puede ver en cuanto han invadido nuestra cultura. Si no me crees, te aseguro que es una de las pocas arañas que puede diferenciar del resto. Están enumeradas como la más venenosa de América del Norte con un veneno que es 15 veces más fuerte que el de una serpiente cascabel. Una mordedura de este arácnido resultará en un pequeño pinchazo en la piel, pero no dejes que el tamaño de la marca te engañe. Hay una cantidad peligrosa de toxinas que correrán por tus venas, lo que puede causar calambres musculares, severos, náuseas y parálisis del diafragma, lo que causa dificultad para respirar. Aunque esta picadura es rara vez mortal, lo mejor es ir rápidamente a un centro médico porque podrían complicarse las cosas con este veneno. Para alimentarse, las viudas negras pinchan a sus desafortunadas víctimas con sus colmillos y administran enzimas digestivos a los cadáveres y luego los licúan desde adentro y absorben el líquido resultante.